Y esto es para ti, mamita, uva Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor ¡Esto es para todas las colegiadas del mundo! Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de cosqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala con la tierra 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 ¡Suscríbete al canal! Colegiara, 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 la fuerza no questa, colegiara, 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 coleg